Llegó a la Plaza Mayor de Trujillo acompañado de los alcaldes vecinales de las urbanizaciones del Bosque y Chicago para pedir la anulación de las elecciones vecinales que serían en el mes de febrero. El presidente de esta asociación de territorios vecinales, Gerardo Reyes, agregó que no existe transparencia en el proceso de empadronamiento. Los vecinos me dicen, alcalde, esto está pasando. Los mismos empadronadores no voten por tal persona porque tienen que cambiar de alcalde. Por el señor Gerardo Reyes ni lo mencionen. Muy bien. Entonces, pero falta empadronar acá. No, 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 ya no vamos porque tenemos que irnos. Entonces, yo fui, alerté a la sugerencia de participación vecinal. Entonces, no, vaya muy bien. Entonces, yo a mi vecino le digo, ustedes son los testigos, vamos, hemos ido a conversar con ellos. A su turno, el alcalde de la Municipalidad Provincia de Trujillo, José Ruiz, señaló que la postergación de las elecciones en los territorios vecinales no depende de él, sino del Consejo Municipal. El alcalde no es el alcalde que toma la decisión, sino del Consejo Municipal. Entonces, esperemos que los informes correspondientes de la participación vecinal, de desarrollo social, llegue al Consejo y el Consejo pueda poder. El representante de la Asociación de Territorios Vecinales manifestó que, al parecer, existe un apresuramiento porque se realicen estas elecciones. Nosotros somos parte de la parte política no asalariada y recibimos, discúlpenme, por favor, el trato del señor alcalde, pero trato de entenados a los que no somos de su gestión. Y eso no es justo, pues. Las elecciones, por intereses subalternos de ese grupo de ocho regidores. Entonces, también le pedimos, señor alcalde, que con esa misma premura, con esa misma prisa, salgan a los territorios, pero no solamente con propuestas, con compromisos. Reyes señaló que las elecciones deben ser una fiesta democrática.